Las ardillas son animales fascinantes con dientes que no paran de crecer y requieren roer para mantenerse. Son famosas por esconder comida para tiempos de escasez y son excelentes saltadoras, capaces de saltar largas distancias entre árboles. Tienen una visión periférica excepcional y utilizan su cola para comunicarse. Con más de 200 especies en todo el mundo, muestran una gran diversidad y algunas cambian de color en invierno para camuflarse. Emiten una variedad de sonidos como forma de comunicación. Su adaptabilidad y habilidades las hacen criaturas muy interesantes. Y, como siempre, thank you so much.